estas pensando en comprar una silla gamer pues te diré que este es el vídeo para ti todos los datos que necesitas saber para tener una de estas preciosas con ti qué marca y qué modelo debería comprar la venta de este tipo de sillas ha aumentado las robas lund tx racer la silla preferida por los youtubers y jugadores famosos sólida estructura y cuero natural new skill takamikura una silla de gama media con propiedades de gama alta y personalización extrema perris pratt crazy una silla ergonómica especial para las chicas y viene en colores muy vistosos y sensual la que yo tengo es una de stratos en core una silla media con armadura de hacer muy resistente y económica se llaman sillas gamer pero no solamente son para los videojuegos si tu trabajo requiere que estés más de dos horas frente a la computadora esta silla es adecuada para ti y tu cuerpo lo sabe cuál es la mejor forma de comprar puedes conseguirlas en las tiendas por departamento de los malls que es la opción que yo prefiero para poder ver el producto o también puedes encontrarlas por internet te recomiendo comprar por linio y amazon porque si me llegaron los productos que pedí amigos estamos en la tienda long gamers y acá nos va a explicar qué marcas tienen de sillas gaming y en qué precios están saliendo por ahora tenemos en esta serie de player que está a 1049 90 es una silla de cuero p.u. el relleno es altamente condensado curador frío y moldeador los apoyablazos suben y bajan y bueno suben se echan 180 grados 180 grados se puede echar y el armazón es de acero las patitas son acero galvanizados y cuánto salen las sillas de sale en 1049 90 en este modelo tenemos en rojo y azul se ve bien sólida la silla en realidad si tenemos cuatro años ya vendiendo las sillas y hasta ahorita no hemos tenido nadie que venga por su garantía muchas gracias por la explicación amigo entonces si quieren comprar una silla aquí es el lugar donde lo van a encontrar y en la marca la silla gamer te voy a encontrar qué lindo que eres eres el primer disfrazado que vemos entonces hemos entrado a la zona libre del mall no aquí tú entras y como normal y te quitas el barbijo y no pasa nada increíble aquí les dejo una lista de todos los componentes o piezas que constituyen esta silla muy bien las sillas gamer vienen en estas cajas y porque también el tamaño de la silla es muy grande entonces necesita venir en una de estas cajas enormes entonces vamos a hacer el unboxing para que vean todas las partes que contiene esta silla una almohadilla para la cabeza y para el lumbar cinco ruedas un muelle hidráulico un estuche con pernos y una llave estándar un soporte mecánico para la altura de la silla tres cubre tapas un soporte de metal o acero para las ruedas asegúrense de que no sea plástico un asiento con descansa brazos un respaldar del asiento y ahora para ustedes fácil y sencillo como armar nuestra silla gamer paso a paso el primer paso para armar super silla jugadora es de abajo para arriba primero instalaremos las ruedas en el soporte metálico pentagonal a continuación pondremos el muelle hidráulico pero asegúrate de que esté perfectamente alineado si no tu silla saldrá chueca y le ponemos su tapa tapa y le ponemos su cubre tapas extensible en seguida en seguida empernaremos el soporte mecánico a la parte inferior del asiento asegúrate de que los pernos estén fuertemente sujetados y todos se pueden todos los pernos se pueden ajustar con la llave estándar que trae la silla asegúrate de que estén bien sujetos luego de esto procederemos a instalar el respaldo del asiento trae cuatro pernos de los más grandes para que soporte todo el peso que le apliques a tu silla el peso máximo según las recomendaciones es de 130 kilos finalmente instalaremos la almohadilla para la cabeza y la cintura con las cintas de presión que lleva y listo ya tenemos armado nuestro trono de cuero donde te sentirás virtualmente como un rey o una reina de la web y quiero mandar un saludo especial para todos los amigos de méxico que sigue mi canal decirles que tienen una comida exquisita y que si quieren comer comida mexicana en arequipa vive méxico nos vemos y 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